Sí, muy buenos días. Está con ustedes Diego Prieto Hernández, antropólogo, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me corresponde ahora participar de un importante anuncio que otros colegas también ya están informando y que tiene que ver con las conmemoraciones del crimen que cegó la vida del general Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919 y del que ahora estamos conmemorando el primer centenario. Por supuesto, como un acto luctuoso, pero que también nos tiene que llevar a pensar en el presente y el futuro de nuestro país. El día de hoy anunciamos la puesta a la disposición de todo el público, la apertura del acervo de entrevistas de historia oral que corresponden a personajes que participaron en el movimiento zapatista y que grabaron sus testimonios gracias a la participación de colegas de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología. Justamente hoy nos encontramos aquí, en la Dirección de Estudios Históricos y particularmente en esta importante biblioteca que es la Manuel Orozco Iberra y que es la que resguarda estos testimonios de historia oral. El Instituto Nacional de Antropología e Historia incorpora dentro de sus múltiples acervos documentales y del Patrimonio Cultural un conjunto de entrevistas de historia oral que fueron recabadas con personas que participaron en situaciones trascendentes de la vida nacional y que confiaron a Lina sus testimonios. Este 10 de abril, al conmemorarse el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, Lina se complace en anunciar la apertura de las entrevistas de historia oral de la Biblioteca Manuel Orozco Iberra que se ofrecen en línea. Se trata de 157 testimonios de veteranos zapatistas que formaron parte del Ejército Libertador del Sur o que apoyaron la lucha agrarista y social encabezada por el General Zapata. Recopilar estas fuentes de primera mano presupuso una intensa y sostenida labor institucional que consolida uno de nuestros principales objetivos orientados al estudio y la preservación del patrimonio histórico de nuestro país. En este caso, a través del conjunto de grabaciones que nos permiten conocer, de viva voz, a los personajes que antes solo se conocían en textos escritos y que hoy cobran vida en estos invaluebles testimonios sonoros que hacen fiaciente que la historia la hacen los pueblos y no solo los grandes personajes históricos. Al difundir estos materiales, obligatoriamente evocamos a las pioneras de la técnica de la historia oral en México a fines de la década de los 60, bajo el impulso de la profesora de investigación científica emérita del INAH, ya desaparecida Alicia Olivera Sedano de Bonfil, que conformó un importante equipo junto con la estimada investigadora emérita de la UNAM, Eugenia Meyer, y que son pioneras precisamente en este ejercicio de la historia oral, para recuperar los testimonios que la gente tiene como memoria y que deben constituirse a través de estas plataformas en memoria de nuestro país. Me detengo un momento en la recordada Alicia Olivera, quien falleció el 9 de julio de 2012. Ella se había integrado a Lina como investigadora en el antiguo Departamento de Investigaciones Históricas de Lina y actual Dirección de Investigaciones o de Estudios Históricos. Desde 1959. Ese mismo año, ella se ocupó de organizar el archivo del general zapatista Gildardo Magaña. Además de otros temas de su especial interés, como el movimiento cristero, Alicia, cuyo padre se había sumado a las filas zapatistas como médico militar, reforzó el gusanito de ahondar en el zapatismo también, cuando en 1964 se incorporó al proyecto del Archivo Sonoro de Lina, que desde 1959 dirigió Huyberto Jiménez Moreno, y cuyo propósito residía en rescatar testimonios orales de sobrevivientes de las gestas revolucionarias, con entrevistas realizadas con la colaboración de alumnos de nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 1969, con Eugenia Meyer, quien entonces formaba parte de nuestra institución, Alicia Olivera fundó y coordinó el Programa de Historia Oral, que se prolongó hasta 1979 y contó con la asesoría del célebre norteamericano Frédéric Katz. De aquel proyecto surgieron renombrados investigadores que no menciono para no olvidar a ninguno. El programa se planteó tres vertientes principales de investigación, la Revolución Mexicana, el Movimiento Cristero y la Historia Política del México Contemporáneo. Laura Espejel, colega nuestra, ha señalado que la historia oral nos permite acceder a una especie de versión autobiográfica de los movimientos sociales, en este caso particular de la Revolución Mexicana, con las virtudes y defectos de cualquier autobiografía, virtudes y defectos que competen tanto al personaje como a la narrativa de su vida, más aún si está contada por sí mismo. También Laura ha afirmado que, gracias a los testimonios orales, logramos desbrozar el camino que la historia oficial había obstaculizado con la enseñanza de la Revolución, con sus estereotipos sobre los campesinos que por ser pobres y bajo el yugo del racismo de siglos eran incapaces de organizar la guerra en sus regiones y mucho menos de concebir un programa político nacional. El contacto con los viejos zapatistas, nos dice Laura, por ejemplo, nos permitió acercarnos a la historia personal de su jefe, Emiliano Zapata, de su ejército y de su pueblo, y a conocer su día a día en la guerra, a tratar de conocer la historia mítica y su porqué en torno a la muerte de Zapata. Por ejemplo, en torno al papel del Estado y sus gobiernos, porfirista, maderista, huertista, carrancista, etc., todos ellos enemigos de los zapatistas, mutejados como bandidos para arrasar pequeños pueblos habitados por mujeres pacíficos y realengos, integrantes de una pirámide social cuyas relaciones de poder vivían una crisis definitiva atravesada por viejos agravios. Termino la cita de Laura Espejel. Es deseable que estos testimonios sirvan de aliciente para que las nuevas generaciones de estudiosos encuentren nuevas lecturas con interpretaciones innovadoras y perspectivas sobre la trascendencia del movimiento armado en México y del zapatismo en particular, en la construcción de los tiempos que vivimos en el momento de transformaciones que nos está tocando acompañar. Así, el INAH y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México se complacen al poner en línea estos materiales, con lo cual damos un paso más en el intenso programa de conmemoraciones de la muerte del general Zapata de la mano del Programa Presidencial Memoria Histórica y Cultural de México, del que el INAH forma orgullosamente parte activa. Se trata de un programa muy amplio que incluye actividades académicas, presentación de publicaciones, exposiciones fotográficas, apertura de sitios históricos, exposiciones museográficas, así como también de objetos y fotografías relacionadas con la vida de Emiliano Zapata, conciertos de música, funciones de ballet, documentales, proyecciones de cine, entre muchas otras actividades en torno a la memoria del Caudillo del Sur. Y con él, del gran movimiento social, que abrió una esperanza de justicia social y reivindicación de los pueblos campesinos y originarios de nuestro país. Que sea para el aprovechamiento, el disfrute y el estudio de colegas y del pueblo en general. Enhorabuena.